Tu sentimiento, Ulises Neira, el patrón de la cumbia sanjuanera ¡Megafiesta! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Perú, Perú! ¿Cómo pudiera poder decirte el sentimiento que llevo dentro? ¿Cómo pudiera encontrar la forma saber si me amas como yo te amo? Gritaría que te amo y si es posible que me muero por tu amor Que eres todo en mi vida Que eres lo que más amo Y que estás en mi corazón Que eres todo en mi vida Que eres lo que más amo Y que estás en mi corazón Y que estás en mi corazón ¿Cómo pudiera saber si me amas como yo te amo? Tú lo sabes Que eres todo en mi vida Y que estás en mi corazón Sabien Producciones ¡Pablito Fernández! 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 Y si es posible que me muero por tu amor Gritaría que te amo Y si es posible que me muero por tu amor Que eres todo en mi vida Que eres lo que más amo Y que estás en mi corazón Que eres todo en mi vida Que eres lo que más amo Y que estás en mi corazón Y que estás en mi corazón Y haremos producciones del Perú para el mundo Y que estás en mi corazón Y que estás en mi corazón Y que estás en mi corazón